En la arquitectura hay una constante búsqueda por integrar espacios de forma sostenible y así lograr impacto positivo en el mundo. El heliodón es un instrumento que nos permite calcular el desplazamiento del sol y así construir inteligentemente viviendas para el aprovechamiento de la luz natural. La energía del sol es vital. Por milenios ha sido utilizada para cuidar de la humanidad, como fuente de luz y calor. Sin embargo, la alta radiación solar es un gran problema hoy en día. Por eso creamos el primer heliodón desmontable. Y para mostrar cómo funciona, hicimos esto. Reunimos a un equipo multidisciplinario de la Universidad Continental para probar los beneficios de nuestro heliodón en paneles de la vía pública de cuatro distintas ciudades. Subimos el diseño del heliodón a la intranet de la universidad para que pueda ser impreso en cada Fab Lab. Con la ayuda del heliodón definimos la mejor ubicación y posición del panel para generar sombra en las horas de mayor radiación solar. El heliodón desmontable funcionó perfectamente y muy pronto podrá ser descargado en cualquier Fab Lab del mundo. Activa tu pensamiento lateral y hazlo continental. Conoce más del proyecto Paneles de Sombra en panel.pensamientolateral.pe Universidad Continental Sombra en panel.pensamientolateral.pe Sombra en panel.pensamientolateral.pe